Primero, empate a cero, ante el palo de Málaga, ¿qué valoración del partido podéis hacer, Capi? Bueno, sabiendo que era un campo complicado, pues bueno, positivo el no perder, el seguir con una ventaja sobre el segundo de cinco puntos, si no me equivoco, y bueno, y a esperar la próxima jornada en casa, a ver si hacemos bueno este punto, ¿no? ¿Partido como esperabais? Sí, sabíamos que iba a ser muy complicado, que es un equipo muy intenso, sobre todo en su campo, y que el balón parado nos podían hacer daño, y por suerte, bueno, más o menos parece que hemos tenido en la faceta defensiva controlada el partido, y por desgracia tampoco hemos tenido muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, importante ya te digo, el punto y portería cero. Comentábamos durante la semana que se iba a cambiar la forma de jugar y era obligado, ¿no? Sí, 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 es que las dimensiones del campo y el terreno y tal, sabíamos que el fútbol que más o menos solemos practicar es más difícil de hacer aquí, ¿no? Y cambiar un poquito jugadores quizás de un poquito más de trabajo que otros de más calidad quizás, ¿no? Pero bueno, la cosa no ha salido mal, es un punto ya te digo importante, en un campo que ha perdido gente como el Cádiz, y poco más. La recta final con la entrada de Hossam y de Carlos Rodríguez buscando más las bandas. Sí, aparte esa chispita que tienen ellos y ese desborde, a ver si conseguimos hacer alguna que otra ocasión, que hemos tenido alguna, algún tiro más cercano, algún centro y tal, pero bueno, no ha podido ser y ya está, poco más. Reparece Carlos Rodríguez después de cuatro meses, ¿no? Sí, 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 una alegría inmensa, la verdad que sí. Han ganado Albacete, han ganado Cartagena, ganan los rivales, pero se mantienen esos cinco puntitos de colchón, ¿no? Es normal, ahí algún partido perderemos también, ¿no? Pero bueno, la idea es seguir así, con esta actitud y a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Todo el mundo cuenta con la olla Lorca Club de Fútbol en playoff, pero ¿seguís capaces de aguantar la presión de ese primer puesto? Yo sinceramente presión no tengo ninguna, y yo creo que los compañeros tampoco, tenemos la ilusión y las ganas de intentar estar ahí, porque sabemos que es complicado, que es un año que se nos ha dado todo prácticamente de cara, y vamos a intentar seguir peleando por eso, pero presión ninguna, es decir, estamos haciendo un temporadón, las cosas como son. Un punto para hacerlo bueno ganando en Lucena, ¿no? Antes de Lucena el domingo. Eso es lo que intentamos, a ver si hay suerte y conseguimos ganar en nuestro campo.